Libro de Génesis capítulo 45 Libro de Génesis capítulo 45 Quiero leer unos versículos ahí ¿Cuántos están aquí esta noche? Gente que está como asustado Tenga paz, relax, su Dios siempre está en control Génesis capítulo 45 dice de la manera siguiente Génesis capítulo 45 dice de la manera siguiente No podía ya José contenerse delante de todos Los que estaban al lado suyo Y clamó hacer salir de mi presencia todos Salgan todos dijo Y no quedó nadie con él Al darse a conocer José a sus hermanos Entonces se dio a llorar a gritos Y oyeron los egipcios Y oyó también la casa de Faraón Y dijo José a sus hermanos Yo soy José Vive aún mi padre Y sus hermanos no pudieron responderle Porque estaban turbados delante de él Atónito era que estaba Él entonces dijo Entonces José dijo a sus hermanos Acérquense ahora a mí Y ellos se acercaron Y él dijo yo soy José Vuestro hermano El que vendieron para Egipto Ahora pues no se entristezcan Ni les pese de haberme vendido acá Porque para preservación de vida Me envió Dios delante de ustedes Pues ya ha habido dos años de hambre En medio de la tierra Y aún quedan cinco años De los cuales ni habrá arado ni ciega Y Dios me envió delante de ustedes Para preservar posterioridad Sobre la tierra Y para darle vida por medio de gran liberación Así pues no me enviaron ustedes acá Sino Dios Que me ha puesto por padre de faraón Y por señor de toda su casa Y por gobernador en toda la tierra de Egipto Así que dense prisa Vayan a mi padre y díganle Así dice tu hijo José Dios me ha puesto por señor de todo Egipto Ven a mí No te detengas Poderoso el Señor Que tremendo Saluda a su hermano Que está al lado Y dígale Hay un misterio con tus enemigos Hay un misterio serio Con tus enemigos Y si yo fuera usted Tomara nota Porque No sé si usted alguna vez Vio una película Donde La película al inicio Le dio una impresión De que alguien era muy malo Y usted se pasó enojado La película entera Con ese personaje Y al final se dio cuenta Que usted estaba equivocado Y que probablemente Ese personaje No era El que usted estaba culpando Lo que pasa es que Tenía como característica Y parecía El que mató El que robó El que hizo todo Y usted decía Pero mátenlo Y después se descubre Que era otro Y usted dice Miren No era tan malo Como parecía Eso podría estar ocurriendo En la vida real Sin que usted lo sepa Aunque no le voy a mentir Que su silencio Me tiene asustado Sé que todo está bien A su nombre Y sea la gloria Quizás el frío Creo que estamos en 70 Y en West Palm Beach Eso es invierno De alto calibre Voy a hablar Acerca del misterio De tus enemigos Lo primero Que le quiero mencionar Es que El profeta Isaías Dijo algo En el capítulo 54 Refiriéndose Prácticamente Dios Hablando Los profetas En uno De sus Quehaceres Proféticos Había momentos Donde Dios Tomaba la boca De ellos En tiempo presente Es decir En algunas ocasiones Los profetas Decían Así dice Dios Tratando el profeta De decir No soy yo Yo estoy anunciando Lo que Dios Está diciendo Pero habían ocasiones Donde ellos decían Así digo yo Dice Dios Que era Dios Utilizando literalmente La boca de ellos Para hablar En tiempo presente En esta ocasión El profeta Está prestándole La boca a Dios Y si usted Le lo que dice Isaías 54 16 Eso hasta asusta En cierto modo Porque La boca del profeta Utilizada por Dios Dice Es aquí Que yo hice Al herrero Que sopla Las ascuas En el fuego Y que saca Las herramientas Para su obra Y yo también He creado Al destruidor Para destruir Cuando usted Lea eso Usted se asusta Porque usted dice Se supone Que el que destruye Es el diablo Y cuando usted Oye su Dios Diciendo Que él creó El destruidor Para destruir Si usted no tiene Un fundamento fuerte Cualquiera Le puede dar Una crisis de fe Por eso le dije Hay un misterio Con su famoso enemigo No solo eso Sino que el profeta Jeremías Que se le atribuye Que escribió Lamentaciones Dice algo Todavía más peligroso Que eso Por lo menos Diez veces Y es que el profeta Dice en Lamentaciones 3 Versículo 37 En adelante El profeta Está hablando Es un profeta De mucho respeto De mucho valor El profeta Jeremías No es cualquier persona En la Biblia Y él Se atreve A decir lo siguiente Lamentaciones 3 37 De la boca Del altísimo No sale lo bueno Y lo malo Pero 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 tú me comenzaste Por el 38 Y el 37 Que dice Uno no se lo puede Dar tan crudo Así O sea yo no regaño Mis hijos de una Así digo Mira Mira mi hijo Tú sabes que yo te hago Y yo quiero lo mejor Para ti Jamás vuelvo a hacer Pero tú entraste Con el látigo Mira, mira, mira Esto está más cómodo Hello ¿Quién será aquel Que diga Que sucedió algo Que el Señor No mandó En pregunta Ahora sí Verso 8 De la boca Del altísimo No sale lo bueno Y lo malo ¿Y qué más? ¿Por qué solamente La mente El hombre Viviente La mente Es el hombre En su pecado? Cuando usted lee La Biblia Que es palabra De Dios Y usted oye Profetas Del nivel De Isaías Diciendo Que Dios dijo Yo creé El destruidor Para destruir Y después Y después tú te ves El profeta Jeremías Diciendo De la boca De Dios Es donde sale Lo bueno Y lo malo Como te dije Al principio Cualquiera Se turba Y dura una noche Entera Sin dormir Pero yo le voy A librar Todas las noches Que yo pasaba Sin dormir Se la voy A exonerar Esta noche Así que eso es lo bueno De tener a alguien Que vaya adelante Abriendo camino Que hay golpes Que yo recibí Que mis hijos Ya no lo van A recibir Ni cerca Y así le va a pasar A usted Y a los hijos Y a los hijos Algún día Se ha preguntado Usted Quien mató Millones de Primogénitos En Egipto El diablo Dios Ese ángel Que salió a matar Fue por orden De Dios Alguna vez Usted se preguntó Quien mandó Fuego En Sodoma Y Gomorra Y mató Ciudades Entera Con todo Y hombre Niño Y mujer Y todo Se preguntó Usted Algún día El famoso Hijo de David Cuando David Estaba en ayuno Oración Y tirado En el suelo En ruego Porque Betsabe Estaba embarazada Quien mató Ese muchacho En ese vientre Alguna vez Se preguntó Usted Quizás Se preguntó Que cuando David Hizo el censo Que cometió Una infracción Que no debió Censar al pueblo Aparece un ángel Dice que mata 70 mil personas Y la espada La tiene en la mano Y algunos escritores Son sangrientos Porque dice Que la sangre Le ha bajado Por la espada ¿Tiene usted idea Quien mandó Ese ángel Y quien le dijo Retírate Ya no mate Ma nada ¿Ha leído Usted Sobre los Millones Y millones De asesinados En el diluvio? ¿Tiene usted idea Quien lo ahogó? Por si acaso Usted tiene Conciencia De Quien le dio El permiso A Satanás Para ir Para ir a la casa De Job Y arruinar Todo lo que tenía Incluyendo Las hijas Bueno Muchas gracias Padre Gracias por este día Vamos a ir A nuestros hogares Llevan Usted me tiene Asustado Literalmente Mira lo que dice Lamentaciones 3 Lamentaciones 3 El verso 31 Dice ¿Por qué comienzan Con el último verso? ¿A qué yo vine? No, no, no Si es 3 31 Al 33 No pueden iniciar Con el verso 33 Pienso yo Deberían iniciar Con Lamentaciones 3 31 Ahí 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 Dice el 31 Porque el Señor No desecha Para siempre Verso El otro Antes Si aflige Diga conmigo Si aflige También se compadece Según la multitud De sus misericordias Y el verso 33 Épico Porque no aflige Ni entristece Voluntariamente A los hijos De los hombres Entonces Me dicen El 31 Es verdad Es Dios Que aflige Pero en el verso 33 dice No lo hace Voluntariamente Y voluntariamente Es cuando Yo decido Con mi propia naturaleza Y fuerza Es una decisión Voluntariamente Me pasa Está diciendo Lo que estoy haciendo No deseo hacerlo Entonces Yo puedo ir Para atrás Y decir Es verdad Que Dios Le dio permiso A Satán Para arruinar La casa De Job O mandar El diluvio O matar 70 mil Cuando el censo O el hijo De David Que estaba En el vientre De Bezabé O el fuego De Sodom y Gomorra O los primogénitos De Egipto Etcétera Etcétera Pero por lo menos El profeta Me da un poquito De aliento Diciendo Él hace eso Pero no lo hace Voluntariamente Lo hace Porque Hay unas reglas Establecidas Por él Que si Él mismo La violenta No califica Para ser Dios O sea Él solamente Tiene su propia regla Él Él hace Como quiere Pero Él ha establecido Unos diseños Que esos diseños En específico Él lo va A cumplir Y lo va a realizar Porque tiene Un contenido Muy importante En el desarrollo De su plan perfecto Así Yo Tengo un amigo Que lo metieron preso El viernes Y el policía Le dijo Literalmente Brother Yo no te quiero Meter preso Yo lamento Sé yo El que te paré En este caso Pero con lo que Yo estoy viendo En el sistema Si yo no te llevo Ahora El problema Que yo me voy A meter Es muy fuerte Se lo llevó En contra De su voluntad El tipo Le dijo Yo necesito Yo te tengo Que llevar Ahora mismo Yo no te quiero Llevar Pero lo que me Sale aquí Esto lo están Grabando Hay un asunto De monitoreo Sobre nosotros Que saben Que yo te acabo De parar Y cuando ven Que yo te paro Con esta orden Y este historial Yo no tengo Opciones Yo quisiera Y se lo tuvo Que llevar Involuntariamente Desde afuera Alguien dice Wow Que malo El policía Se está llevando Ese ungido Desde adentro Hay cosas Sobre las cuales Él no tiene opciones No sé si me está oyendo Por eso es En base a eso Es que El escritor De los hebreos Suena una amenaza Dura Pero él no está amenazando Él solo lo está diciendo Y mira lo que dice Hebreos 10 31 Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo O sea Él no está diciendo Dios es malo Ay si te agarra Ay lo que te va a pasar Él está diciendo Señores Traten de hacer cosas De manera voluntaria Y caminar por el camino Que él te traza De manera Que tú seas Que lo decida Porque si es Contraria a la situación Y te toca caer En las manos de él Horrenda cosa Te va a tocar vivir Eso es lo que está diciendo Él no se está burlando Diciendo Dios es malo Ay Está diciendo Si caíste en tus manos Tú no tienes opciones Vas a hacer Lo que tienes que hacer Pero al precio Que se hacen las cosas En las manos de Dios Son muy fuertes Es de ahí Que el apóstol Pablo Se encuentra Nadando en contra De la corriente Como muchos Seres humanos No hemos visto A lo mejor usted Maneja unos niveles De santidad inédito Pero yo he nadado En contra de la corriente Y aunque usted No lo crea Lo que se La iglesia cristiana En su fundamento real Ha puesto El ángel de la guardia Como si fuera Una teoría De brujería Ha puesto Hicieron películas De ángel de guardia Hicieron series Y como se convirtió En algo muy místico Y se convirtió En algo como muy De película Automáticamente El creyente Lo rechaza No eso es película Eso es ficticio Pero tengo para decirle Que el ángel de la guardia Es una realidad El ángel de la guardia Es verdad No es un mito Todo el mundo Tiene una asignación Angelical Que te ayuda A cumplir tu asignación En la tierra De los vivientes El problema es Que ayudarte A cumplir tu asignación Es complicado Porque cuando te vea Fuera de la asignación Entonces se convertirá En tu adversario Y tú podrías tener Una oposición insólita Y tú reprender demonios Y los demonios no irse Porque no se trata De un demonio Se trata de un aliado tuyo Haciendo algo Para beneficiarte En realidad Dice Pablo En capítulo 26 Del libro de los hechos Verso 13 Cuando a medianoche Oh Cuando a mediodía Oh Rey Yendo por el camino Vi una luz del cielo Que sobrepasaba El resplandor del sol La cual me rodeó a mí Y a los que iban conmigo Y que le dijo Y habiendo caído Todos nosotros en tierra Oí una voz Que me hablaba Y decía En lenguas hebreas Rab, Shaul Saulo Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Te es dar goces Contra el aguijón Está diciéndole Yeshua le está diciendo Pablo ¿Por qué estás persiguiendo Mi obra? ¿Por qué tú tratas De dañar un diseño Establecido por mí? ¿Por qué tú tratas De llevarme la contraria? ¿Por qué si yo Mando a hacer algo A mis hijos Tú te le metes En el camino Y te vuelves contrario? Le está diciendo Dura cosa Es dar goces Contra el aguijón Es como decir Pongan una aguja Ahí por lo menos De cinco pulgadas De gorda Y por lo menos Cinco pulgadas Más de largo Y comienza a darle Y comienza a darle con el puño En la punta De la aguja Se te va a hacer un hoyo Cada vez que tú le de Está diciendo Es duro ir en contra Mía Que fue lo que le pasó Exactamente A Balaam Señores Cuando Balaam Va Camino Este A maldecir Prácticamente Israel Que casi lo convencieron Hay un ángel Que se le mete En el medio Y no deja pasar A Balaam Y ya yo le he explicado Muchas veces Que el ángel Viene y le dice Balaam Gracias a Dios Que la burra Que tú venías Me pudo ver Y se paró ¿Sabe por qué? Porque si tú Seguías caminando Yo tenía orden De matarte a ti Y dejar la burra viva Así que Yo no soy tu enemigo Yo te estoy deteniendo Porque si tú vas A hacer algo Que tú piensas hacer Te va a meter En un problema serio Porque irá en contra De un diseño Del creador Y yo no quiero Que tú vayas en contra De un diseño De mi Dios Por eso te me meto En el medio Por eso te amenazo De muerte Pero yo no soy tu enemigo Yo soy tu amigo En realidad Si ese ángel No es amigo De él Lo deja Vete Porque Deja que sea Dios Que te consuma En un segundo Yo estoy aquí Para decirte Reflexiona Y no vayas a eso Porque de ir Te vas a meter En el problema De tu vida Lo regaña Pero es un regaño Favorable Yo te hubiera matado Si tú sigues Pero le está diciendo Reflexiona Que yo estoy aquí Para impedir Que tú Dañes Un propósito eterno Entonces lo primero Que usted debería saber es Que en el diario Vivir Usted necesita Discernimiento De espíritu Usted necesita Que Dios Le revele Para que tú No gastes energía Peleando con cosas Que probablemente Es Dios Que lo ha puesto En tu camino Para no dejarte ir A cometer una locura Usted no se imagina Los obstáculos Que yo tuve Antes de hacer Algunos negocios Por lo cual Yo lo que hice Fue reprender al diablo Reprender al diablo Pero por qué No llega Por qué Se me dañó El carro En el camino Pero ato Todos los demonios Cuando llegué Perdí todo el dinero De la inversión Lo que quiere decir Que todas esas reprensiones No era el diablo Era Dios Diciéndome No vayas Como oveja Que va rumbo Al matadero Porque va a perder Todo el dinero Tú necesitas Revelación Y necesitas discernimiento Para saber Cuándo pelear Por una oposición De las tinieblas Y cuándo asumir Que el cielo Te está librando Si me está entendiendo Entonces En base a eso En base a lo que le he dicho Quiero que le quede claro Que todo lo que le dije Que Dios hizo Dice Lamentaciones Que no lo hizo Voluntariamente Lo hizo Cuando de alguna manera El propósito Se estaba torciendo Él necesitaba Ejecutar algo Para enderezar El propósito Vio que la maldad De los De los hijos De los hombres Era tan mal En la tierra Y que todos los designios De los pensamientos Del corazón del hombre Eran de continuos al mal Es decir El Señor miró Y dijo Esto se volvió Una desgracia Todo está mal Todo el mundo Quiere matar Robar Todo el mundo Que hay que exterminar esto Y hacer otra cosa Así que no es Tengo placer En destruir gente Tengo deseo De matar a nadie Lo que si tiene deseo Es cumplir El propósito Que estableció Para ti Que su voluntad Dice que es buena Agradable Y perfecta Siempre ¿Cuántos pueden adorar La gloria El Señor? Ahora Usted entiende Por qué Jesús le dice A Pilato Lo que le dice Ahora me hace sentido Que Pilato Viene y se para Frente de él Y le dice Tú no me respondes Las preguntas Que te estoy haciendo O sea Tú no sabes Que yo tengo el poder De darte la vida O quitártela Y Jesús dijo No es así Tú no tienes Ningún poder Sino el que mi Padre Te está dando Desde los cielos Pero hello Si tú me acabas De decir Como Yeshua El Mesías De la tierra Que lo que Pilato está haciendo El poder Se lo dio Dios Entonces tú me estás diciendo Que Dios le dijo Pilato Entrégalo Pilato Lávate las manos Pilato Cúlpalo Aunque él no sea culpable Pilato Llévalo a la cruz Haz que los crucifiquen En una cruz Aunque sea inocente Eso es lo que Yeshua Está diciendo Yeshua está diciendo Tú no tienes Ningún poder Sino el que mi Padre Te ha dado Si mi Padre Te dio el poder Entonces Tú no eres mi enemigo Tú eres un empleado De mi papá Que un nivel De conciencia bajo No me deja ver Lo que tú estás haciendo Pero un nivel De conciencia alto Por eso él le dice Tú no tienes Ningún poder Lo que le quiere decir Es compadre De ese rápido Lo que va a hacer Haga lo que fue Lo que le dijo a Judas Judas viene Y moja el pan con él Y cuando moja el pan Con él Jesús lo mira Y le dice Lo que vas a hacer Hazlo rápido Y que es lo que va a hacer rápido Véndeme Entrégame Traicióname Dame la espalda Pero tú deseas Que te den la espalda No Un nivel de conciencia Abajo Te hace creer Que eso es una traición Un nivel de revelación Alto Te hace entender Que esto es un diseño Y que tú necesitas Esa traición Y que tú necesitas ¿Cuánto pueden adorar La gloria El Señor Esta hora? Por eso es Y yo le he dicho Otra vez Que Yeshua No era hipócrita Y que era incapaz De decirle a Judas Amigo Con un beso Me entrega No se está burlando De él Está diciéndole Amigo Tú eres mi amigo Tú cumple de verdad El propósito Y Pedro Defendiendo su vida Tiene que decirle Apártate de mi adversario Tú ahora No estás siendo mi amigo Porque si tú no dejas Que yo vaya a morir En esa cruz Dañaste un plan Así que Aprende de Judas No sea bruto ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que cuando tú andas Correcto delante de Dios Hasta tus enemigos Son elegidos por el Creador Oye Y algunos enemigos Escuche Escuche esta locura Algunos enemigos Están muy Están muy lucidos contigo Creyendo que te están haciendo La vida imposible Y ellos se sienten bien Y te critican Y hablan Y murmuran Y ellos no saben Que son empleados del cielo Lo que pasa es que Ustedes son de la cuadra mala Ustedes son De Relámpago Hernández Ustedes son de allá De la cuadra ruda Y esa simiente Es utilizada para eso Por eso dice Que él creó El destruidor Para destruir Así que Tú tienes que decir El enemigo No te jactes De que tú eres nada Tú lo que eres Uno que me está ayudando A cumplir mi propósito Porque hay empujones Que yo lo necesito Y cuando Dios Necesita darme un empujón Cuando Dios necesita Darme un golpe En el mundo superior Donde está Dios Todo lo que hay Es bondad Ahí no hay maldad Ahí no hay chisme Ahí no hay mentira Por eso En un momento dado Necesitaban engañar A un rey Y tuvo que venir Uno de las cuadras Ruda Y decir Mándenme a mí Yo iré Y seré espíritu De mentir En boca de ellos Porque en ti No hay mentira Ni en tu equipo De trabajo fino De tus cercanos No hay mentira Así que Algunos No son en realidad Enemigos Que te están haciendo Ninguna vida imposible Usted lo que está haciendo Es que me está empujando A mi destino eterno No sé si usted Me está oyendo Usted lo que está haciendo Es ser un empleado De la cuadra ruda A su nombre Gloria Esa es la razón Esa es la razón Por la que Yo puedo leer Este que nosotros Leímos ahora Y poder entender mejor Porque señores Yo les voy a decir algo Nosotros tendemos A ser como Maquiavelo El fin justifica Los medios Pero a mí Eso nunca me ha gustado Y eso a mí No me lo han podido Meter en mi cabeza ¿Qué decía Maquiavelo? El fin justifica Los medios Tú vas a llegar De aquí A donde sea No importa Cuánto tú mates Cuánto tú le vendas Zancadilla Cuánto tú Llega Lo importante Que tú llegues Él dice El fin Justifica Todo lo que hiciste Para llegar ahí Pero eso a mí No me entra Y esta expresión De José Parecía eso ¿Por qué? Porque ahora tú llegas Con tu carita Diciendo Mis hermanos No se preocupen Por mí Que Dios Me envió Delante de ustedes Para salvarle la vida Espérate Espérate Y el luto Del viejo Pero mira lo que dice Génesis 37 34 Señores Eso hay que ponderar Lo dice aquí Entonces Jacob Rasgó su vestidura Y puso cilicio Sobre sus lomos Y guardó luto Por sus hijos Por su hijo Muchos días Y se levantaron Todos sus hijos Y todas sus hijas Para consolarlo Mas él no quiso Recibir consuelo Y dijo Yo descenderé Enlutado con mi hijo Hasta el Seol Y lo lloró Su padre Señores Esto es un viejo Santo deprimido Un viejo diciendo Estoy en luto Echándose ceniza En la cabeza Llorando todos los días Y cuando iban A tratar de consolarlo Le decían Papá Tranquilo Habemos más hijos No Quiero guardar luto Por mi hijo Todos los días Me quiero morir Con él Entonces Ese viejo Está sufriendo Y llorando Por la muerte De su hijo Y ahora tú me vas a decir No, esto era un truco Le hacen una película De terror Papá Una fiera Lo devoraron La sangre corría Pero ven acá Fría esta película Es tan tenebrosa Y ahora tú me dices Es que me guardaron Para preservación De vida Es que el Señor Me envió delante De ustedes Para posterioridad Sobre la tierra Me enviaron Para una gran liberación Ahora me pusieron Padre espiritual De faraón Y ahora Pero y las lágrimas De Jacob Pero, pero Pero y el testimonio De José O sea tú no sabes Que a José Lo acusaron De que De que se quería Acostar con una mujer Sin él haberla tocado Y lo metieron Preso por eso Pero y los años Preso injustamente ¿Me está entendiendo o no? Entonces Como el Señor Sabía que yo iba A preguntar esto Mandó A que el apóstol Me diga En Hechos Capítulo 14 Verso 22 Confirmando Los ánimos De los discípulos Exhortándole A que permanezcan En la fe Y diciéndole Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Entremos en el reino De Dios Escuche misterio Es necesario Que a través De muchas tribulaciones Entremos en el reino De Dios Mi pregunta Las tribulaciones Que me van a venir ¿Son mis aliadas O son mis enemigas? ¿Qué hacen Las tribulaciones En mí Según ese verso Entremos Al reino De Dios Que hemos dicho Aquí Que el reino De Dios Es una dimensión Donde se está ejecutando La voluntad De Dios Entonces tú me estás Diciendo a mí Que el reino De Dios Es una dimensión Fíjate lo que Yeshua decía Hipócrita Fariseo Porque ustedes Ni entran Ni dejan Que nadie entre Hay que ser Como niño Para entrar Al reino Nicodemos Tiene que morir Sin nacer de nuevo Para entrar Al reino Es decir El reino Tiene una entrada El cielo Espera que yo entre Que yo pueda disfrutar De esos beneficios Que yo me pueda conectar Con todos los beneficios Del reino Pero este apóstol Me dice ¿Quieres conocer Cuál es la entrada? Mírala aquí Muchas tribulaciones Eso te va a meter Directamente en el reino Lo que quiere decir Que las tribulaciones En mi vida Son las llaves Para yo entrar Al reino Tú quieres entrar Al reino Tú no puedes ir Y comprar una llave En Jondipo O mandarla a hacer Para entrar al reino Ahí ni siquiera dice Oren para entrar Al reino No hay ningún verso Que dice Y orando Al otro día Entraron al reino Quieres entrar Al reino Entonces es necesario Que las tribulaciones Te empujen Es como que en el reino Te paran aquí Y la tribulación Es la que te empuja A estar dentro Cuando tú lo analizas Desde el plano espiritual Esas tribulaciones Entonces no son Mis enemigos No es una desgracia Esas tribulaciones Podría ser lo mejor Que me ha pasado en la vida Entonces Esa es la razón Por la que Él les dice En verdad En verdad No fueron ustedes Los que me metieron aquí Ustedes no fueron Los que me vendieron Había un plan Se necesitaba Preservar vida Se necesitaba Una estrategia En el reino Muy grande Y yo fui el escogido Para esto Así que Cada vez Que le dijiste A Dios Algún día Úsame Escógeme Tú estabas equivocado Tú creías Que úsame Era Subir a una plataforma Y levantar la mano Y que los demonios Caigan Tú te visualizabas Diciendo Ven como culebra Y para ti Úsame Era Paralíticos Levantados O sea En tu estructura mental Úsame Era Estadios Y miles Venir a Cristo Eso es parte Pero úsame Significa Déjame ser útil Dentro de tu reino Para tú ser útil Dentro de tu reino Paso número uno Tiene que entrar al reino Y para poder Entrar al reino No es con las tribulaciones Esas son las que te va a traer La vida Esas son las que te meten En el reino Así que cuando tú le dices Señor Úsame Le está diciendo Estoy listo Para enfrentar Lo que sea Que vaya a venir A mi vida Fruto de que yo sea Un empleado del cielo Señores Y a qué gente Lo contratan En una empresa Hoy Y al otro día Lo hacen gerente Es un disparate De empresa Yo Cada vez que yo Iba a trabajar A mi me daban Una semana A veces Diez días De entrenamiento Y mandaban Una gente Entrenarme Y me mandaban A la calle Y un sistema Y a conocer La estructura Del trabajo Los gerentes De la empresa Reuniones Con otros vendedores Eso no es así A lo loco Es más Y me daban Un tiempo de prueba Eso no es Que ve Mañana tú eres gerente Con todo Y los títulos Que usted pueda tener A usted hay que evaluarlo Usted hay que ver Si tiene la capacidad Hay cosas Que a mi me hacían Que yo decía Pero señores Yo no soy un loco De que Ahí está ese juego De dominos Ármelos Digo pero Y esta vagabondería Esa era mi área Los dominos Era para ver Mi capacidad Lógica Era para ver Y que ponga Esos dominos No era así Entonces Entrar en el reino De Dios Requiere Una preparación Especial Que se llama Tribulación Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Bueno José ¿Tú quieres ser usado Realmente? Sí Vamos a usarte Uso número uno Rechazo de tus hermanos Uso número dos Que te vindan Uso número tres Que te metan En una cisterna Uso número cuatro Que te calumnian De algo que tú no hiciste Uso número cinco Que te metan preso Tú quieres ser empleado Pero cuando el pago Espérate Espérate Que lo que tú Vas a administrar Para donde tú vas Con la gente Que tú vas a ser expuesto Si tú no tienes Un máster En almología Si tú no eres un experto En tratar conducta Te vas a dar Un tiro en la sien Aunque las pistolas No existan José Tú no entiendes Que va a chocar Con todo tipo de personas Gente Que tú lo ayudes Y te dan la espalda Que te critican Que te abrazan De frente Tú necesitas Tener un corazón A prueba de todo Y eso no lo venden En Goldman Eso se prepara En el proceso Es decir Yo necesito Prepararte Porque eso es lo que La gente cree Que el pastorado Un jueguito Ay ese pastor Venga Cambiemos de trabajo Coja esto Venga Y en West Palm Beach Especialmente Venga O sea Usted cree que tú Parase aquí Miércoles y domingo Y comienza a hablar Todo lo que se le ocurra O sea Usted sabe lo que es Bregar Con 24 nacionalidades De diferentes carácteres Diferentes pensamientos Diferentes formas De ver la vida Algunos quieren Silla roja Otros marrones Y cuando cambiamos La silla Aquellos se enojan La alfombra de colores Que no ven una alfombra blanca Y que blanco fue La sangre De que yo no sé qué Y que dónde están Las palomas De la cortina del altar Y donde Señores Tú crees que esto Es algo sencillo Y que el Ayarés Te manda esto Y que la ciudad dice Que esto no va aquí Y que todos los días Es un asunto Y que esto es un pastor Ven Coge esto Para que tú sepas Lo que es bueno Un psicólogo Que Dios lo bendiga Tienen un manual De trabajo ¿Sabes lo que sí Que es un manual De trabajo? Un manual de trabajo Dice que conforme Que tú vengas Yo te hago un perfil Y según este libro Me dice Tú eres bipolar Cinco patillas Esto Habla Sí No Tú tienes una situación Y eso es un buen trabajo Eso es caro Estudiarlo Pero un pastor Tiene que tener Entonces psicología Y luego ver Cómo te puedo ayudar Sin tragarte Un millón de pastillas Ver Escucha el misterio De esto Yo he tenido Situación Para hablar de esto Porque a mí me encanta La psicología Entonces yo siempre Cubro Todo lo que tiene que ver Con eso ¿Sabía usted Que hay gente Que hay posesiones Donde evaluaciones Externas Le dieron Diagnóstico humano ¿Usted sabía Que hay gente Que cuando lo evaluaron Dijeron No, él tiene esto Y cuando le administraste Lo que tenía Era demonio O sea ¿Dónde aprenden eso? Ve a una escuela Diciendo Yo quiero aprender A cómo se saca Un demonio aquí ¿Tú sabes la galleta Que los demonios Me dieron a mí? Hay un demonio Que me iba a volcar Por eso que yo No uso corbata Usted no me va a ver Con corbata Yo fui ese día A arrependerse De ese demonio Con corbata Y me agarró Aquí Entonces la corbata Tiene una chiquita Que jalan Para apretar Y era la chiquita Que jalaba Demonio Suéltame Que me va a volcar Y se burlaban En tu propia cara ¿Tú sabes los demonios Que yo les dije Sal Y ellos dijeron Azúcar Dios Te va a exponer A todo tipo De trabajo De personas Que le hacen falta Padre Madre Personas Que no recibieron Cariño Afecto Personas Que no tienen Modales Personas Que no estudiaron Otros Que son muy letrados Y te tienes que parar Aquí diciendo ¿Cómo hago Para hablar A profesionales Que tengo ahí Que son personas Que tienen un léxico Y graduado Y todo Pero tengo gente Aquí Que si yo comienzo A hablar fino No me van a entender ¿Cómo hago Que los profesionales Lo digan Esto es loco Y que los que no estudiaron Digan Esto es loco Porque no lo entiendo Ven Ven papi Ven Ten verdad Ven ¿Qué hace Dios? Que si te llamó Para esto Te tiene que poner El piel de cocodrilo Te tiene que hacer A prueba de todo Indetenible Y eso Lamentablemente No lo venden Tú sabes lo bueno Que tú Y a Wallman Y decías Dame el favor Dame cinco meses De pastorado ahí Cobras con la tarjeta Por eso Es necesario Que a través De pruebas Y tribulaciones Entonces a mí me parece Ver a Dios diciendo Mira José Te escogí a ti Pero hay un problema El problema es Que según el diseño La comida mundial Estará en Egipto ¿Y qué pasa? En Egipto Hay más de 40 dialectos Que para tú Poder interactuar Con esa gente Tú tienes que saber El dialecto Y yo no tengo Cómo pasarte Como judío A Egipto A buscar A qué Así que Déjame yo Almar un plan Y cuando estuvo En la cárcel Aprendió Más de 20 dialectos Coctos De los que hablaban ahí Lo preparó Lo graduó Además Lo hizo ver Lo que es traición Lo hizo ver Lo que es que te acuse Y que tú No hayas cometido Lo que te acusaron Lo hizo ver Gente que tú Amas como tus hermanos Que te critiquen Lo hizo estar expuesto A envidia Por tener un manto especial Como lo ministraba El pastor aquí Sus hermanos Lo rechazaban Lo hizo ver Todo Y Dios lo que estaba Era preparándolo Para colmo Le interpreta Uno sueño A un par de gente Y se olvidaron De ello Y si te quiere Y si te quiere meter Un poco más profundo En estudios exhaustivos Judíos Para colmo Todavía le metieron Un par de años más Por un pequeño error Que cometió yo adentro Fue una preparación Que tiene que ver eso En el judaísmo Dicen que por José Haberle dicho Al tipo del sueño Por favor Habla por mí A Faraón Le metieron un par de años Dios decía Tú no tienes que preguntarle A nadie Espera que sea yo Que lo haga No dependa de nadie Depende de mí O sea Es un proyecto En trabajo Esto no es un asunto así Mándenme a mí Que yo voy Y administro Es como los Es como los Los cristianos Que quieren puesto político En mi país Y en alguno de los países Fulano de tal Síndico Diputado Pastor Piña Apoya usted Al pastor tal Que se está postulando No Yo voto por el impío Pero y por qué La Biblia dice Bienaventurado a los justos Cuando gobierna Porque ese tipo No se preparó secularmente Es lo que sabe Hablar lengua Y reprender demonios Y para tú dirigir Una nación Tú no puedes pararte aquí Raba, baba, baba, baba Tú tienes que tener Conocimiento de economía Tú tienes que tener Conocimiento de política Internacional Porque tú vas a arruinar Como ya ha pasado Ya han pasado naciones No quiero mencionar Hay naciones Donde pastores Fueron presidentes Y lo tuvieron que quitar ¿Entiendes? Entonces Dios No comete errores Dios no le va a dar La presidencia A una gente Que no esté Preparado para eso ¿Y qué va a hacer? Que te va a preparar Y si tú no te preparas Por la intuición Del espíritu Ahí es Que parece malo Mandando diluvio Haciendo esto Matando gente ¿Qué malo es? No Es la manera Que te puede mover Porque no te puede obligar Ya que te dio algo Que se llama voluntad Y al final Tú decides Si lo quieres hacer o no Pero es como Pero Dios es Dios Dios es más tigre Que el diablo ¿En qué sentido? No te puedo obligar A nada Bueno a mí nadie Me obliga No te obligo a nada No Quítale todo Todo Señor Yo no te estoy obligando Tú eres el que está viniendo No te obligo Pero dice ahí Aflige Sí Pero no quiere hacerlo Lo hace Por un fin específico Si me está entendiendo Entonces José le dice A sus hermanos Ustedes no fueron Los que me vendieron No fueron Los que me vendieron Si yo le pregunto A usted Si yo le pregunto A usted Goliath Realmente Era un full enemigo De David Y del pueblo Porque aquí La Biblia mía Me dice Que cuando David Mata a Goliath Comienza las canciones Saúl mata a sus miles Y David a sus diez miles Comenzó la fama De David Y Dios tenía Un reinado Y un propósito Para David Y David No solo eso Sino que la casaron Con la hija del rey Y no solo que la casaron Con la hija del rey Sino que después El rey Lo quiere matar El rey Lo odia El rey Está a punto De matarlo Y quien le salva La vida Es Milka La hija del rey O sea lo que Te estoy diciendo Es que esto Entonces Quien fue Que me ayudó A casarme Con Milka Quien hizo Que cantaran Las canciones Quien me sepultó A la fama Por quien me conocen Por Goliath Si Este tipo Era mi enemigo Este tipo Es mi aliado En el reino Enemigo Se ve Desde el plano Físico Mi pregunta Es la siguiente Mi pregunta Es la siguiente Cuando la gente Ve a Jacob Tú sabes La tristeza Yo llegué a llorar Por Jacob Pobrecito Trabajar siete años Por una mujer Y luego Y luego emborracharte Para meterte otra Tú sabes Tú sabes Cómo fue eso En los tiempos Antiguos Cuando llegó El día De darle Su esposa Por la que Él trabajó Por la que Se esforzó Por la que Quería Siete años Trabajando Día y noche Por esa mujer Lo que hicieron Fue Que los hartaron De romo De alcohol De vino Le dieron Le dieron ¿Cómo se llama? Este Wilkin Arak Le dieron Arak Allá Wilkin probó Un poquito Entonces Entonces Escuchen Y Juan Lo ayudó Escuchen Dijeron Mire Con esto Emborracharon ¿Cómo? Con esto Emborracharon ¿Y qué pasa? Que cuando Le dan su Arak Y le dan su vino Que el tipo Lo emborracha Y el Arak No es No es un alcohol Normal Te saca como De Tú ves así Cuatro Cinco Gente Eso es lo que Juan me decía Entonces Y cuando Y cuando Está así Acostado Que está Viendo Visiones Le dicen Es aquí Tu linda Esposa Por la que Trabajaste Y le ponen Y le ponen A Lea Y cuando Él se acuesta Con Lea La noche entera Bendito sea Dios Por fin Mi mujer Que por la mañana Se le ve el efecto De la Arak Y ve que Lea Era distinta Dice que era delicada De ojos Tenía una situación Detrás mismo En los ojos Este hombre dice Reprendo al diablo Me engañaron Y luego viene Donde Donde la van Y le dice Pero no fue por esta Que yo trabajé Ah discúlpame El contrato Tenía unas letras Chiquiticas Que tú no leíste Que dice Que aquí primero Hay que llevárseme La grande Y después yo doy La otra Siete años Más por la otra Y tuve la gente Diciendo La van Es un hijo del diablo La van Lo engañó La van Representa Demonio La van La van Y nosotros Yo preparé mensaje Cubriéndote Contra el espíritu De la van Y decíamos Cinco pasos Para llegar Al paso número tres Como decía El apóstol Rolando Cuando vino A ministrar En Operación Gloria Que decía Número uno Número dos Pasos número cinco Seis Siete Entonces Pero en realidad La van Cuando tú lees la Biblia ¿Qué pasó Con la mujer Que no quería Jacob Con la que no estaba En sus planes humanos La que él no peleó Por ella Él no luchó Por ella Él no trabajó Por ella Se llama Lea Se la dieron No le quedó de otra Se quedó con ella El primer hijo Que tuvo fue Rubén Después tuvo a Leví Tuvo a Judá Pero cuando tú lees la historia Hay un plano Que está pasando Fuera del raciocinio humano El que razona mucho No lo va a entender Y es que a José Están conspirando Para matarlo Atención Mucha atención Todo está listo Los hijos dijeron Hay que decirle a papá Que una Que un animal Lo devoró Y lo mató Matémosle Todo está listo Lo van a matar Mira lo que pasa Génesis 37 18 Cuando ellos Lo vieron de lejos Antes que llegara Cerca de ellos Conspiraron contra él Para matarle Y dijeron Uno al otro Aquí viene el soñador Ahora pues Matémosle Y echémosle En la cisterna Y le vamos a decir A papá Que una bestia Lo devoró Y veremos Que será de su sueño Cuando Rubén Diga conmigo Rubén No lo escucho Diga Rubén Lo oyó Rubén dijo No pueden derramar sangre Mejor échenlo En la cisterna Déjenlo vivo Pero no lo maten Así que Lea Le dio a Rubén A Jacob Y ahora aquí Van a matar a José Y es Rubén Que dice No lo maten Rubén es un empleado Porque si matan a José No hay quien administre Los alimentos No creo que usted No me esté entendiendo Lo que le estoy diciendo Se van a morir los judíos El Mesías no va a venir Así que Lea No fue un error tan malo ¿Sabe otro hijo Que le dio Lea? Le vi Cada vez que usted ve A alguien con una unción Para tocar Para ser sacerdote Tiene que tener Una unción levítica Los levitas Son los adoradores Si alguien quiere ser sacerdote Tiene que ser De la familia de Levi Y arónica Pero de donde salió Le vino Fue de Raquel Fue de Lea La feita Escuche esto Judá Esto si es grande Señores Judá Si alguien en el planeta Tierra Ha recibido Los méritos De salvación De Jesucristo De Nazaret Es gracia A esa tribu Que aportó Ese ser humano A la tierra Ungido ¿Quién le dio Judá? No fue Raquel Fue Lea Entonces Si Lea Me da Judá Me da Rubén Me da A Leví A Labán No te ha abusado Del diablo Labán Era un empleado Que usted no viva El culto hoy Labán Es mi amigo Labán Trabaja Gracias a Dios Por Labán Labán me acuerdo Un cuento Alguien fue A un entierro Y le dijo Un amigo Cuando tú me veas Llorando Avísame Que a mí Seguramente Cuando yo lloro La baba Se me sale No me permita Estar así Con toda esa baba Y dice Yo me encargo Para eso somos amigos Y llegó Era una señora Que había fallecido Y ahí está el hombre Dios mío Que dolor Y dice Y el tipo Le dice La baba Si Planchaba Cocinaba Todo eso Labán Labán Tú creías Que tú eras Mi enemigo Lo que pasa Es que tú Eres un empleado De la cuadra Ruda A ti Te utilizaron Para que me Engañara Porque yo Estaba Obsesionado Escucha lo que Nadie te dice En un mensaje El nivel De conciencia De Jacob No estaba Listo Para conectarse Con la voluntad Perfecta De Dios Como así Jacob Está operando Por una intuición Muy humana Y como Raquel Era una tipa Sobrenaturalmente Hermosa Él quiere esa Él no está conectado Con el propósito Directo todavía Él quiere Lo que sus ojos Están viendo Ahí hay curva Ahí hay ¿Cuántos? 30, 60 Whatever La otra Iba mucho Donde Rafael Y Jacob Dijo Ella no me Cae bien Fíjate el misterio Porque tú Tienes que orar Fíjate Porque tú Tienes que orar La que Realmente Ameritaba Algo grande En ese momento Era Lea O sea Se supone Que Jacob Diga Wow Quiero trabajar Por Lea Pero no tenía La conciencia Activa En ese momento Para trabajar Por Lea Así que Su Su deseo Es Quiero trabajar Por esta Que es más linda Y ahí viene El Dios Que parece malo Cuando destruye Cuando mata Cuando manda fuego Y que dice Dios Bueno Yo creé El destruidor Para destruir Que vamos a hacer Llámamelo Mira Jacob No está listo Para ver lo que necesita Él está peleando Por algo así Que Róbamele Siete años De trabajo Y fíjate Que él dice Yo aflijo Pero no es mi voluntad Es que como Este no entiendo Es que usted no me está Entendiendo lo que le estoy diciendo Es que como este no entiende Yo te voy a dar una orden Para que tú lo aflija Y ahora Jacob está afligido La noche entera Llorando Dios mío Trabajé siete años Y el diablo Me engañó No fue el diablo Es tu nivel De conciencia abajo Que no te deja conectar Con el diseño Real del cielo El discernimiento Es una de las cosas Más impresionantes Que usted puede requerir Ahora A su nombre Sea la gloria A su nombre Sea la gloria Por siempre A Pablo Lo meten En una cárcel Y le toca Una dura Porque Nosotros fuimos A esa cárcel Y esa cárcel En Filipo Era una locura De cárcel Porque Está en una Posición así Y abajo Pasaba La cañada La agua sucia Negra De la ciudad Los desperdicios Todas las cosas Feas Que te puede imaginar Pasaba debajo De esa cárcel El que no se moría Por la Por los golpes Que le daban En esa cárcel Se moría De las infecciones Que tomaba A causa De todo el desperdicio Por ahí pasaban Perros muertos Gatos muertos Fue un acueducto Que Herodes Hizo ahí Nosotros estuvimos ahí Lo vimos Y yo dije Guau Aquí Entonces Por ahí pasaba Toda esa cosa fea Y ahí estaba la cárcel Y la cárcel Tenía tres departamentos Eso lo he explicado Muchas veces Departamento uno Dos y tres En el uno Estaban los presos De Slow Fue a Walmart Agarró un asunto Ahí Un desodorante Y La cámara lo vio Y lo metieron En el departamento uno En el dos El grave Era un poco más La infracción Era un poco más Ahí discutiendo Con la esposa Una bofetada Lo metieron En el número dos Debieron darle También una a él Pero el número tres Eran delitos Fuertes Era gente Que mató Que violó Y lo metían En el departamento Número tres También le llamaban La masa adentro Ahí Abajo Ahí era que recibían Toda esa Putrefacción De esa cárcel Y cuando Pablo Reprende el demonio De la divina Tumbó un negocio Porque es un negocio Famoso Esa divina Adivinaba muchas cosas Al Pablo Reprenderle la habilidad Sobrenatural De adivinar Ya ella Comenzó a divariar Usted se imagina Una gente que se siente Usted va a consultar Y cada vez que usted Si mire Es así Hay un viaje Porque todito Tienen ningún viaje Que te están haciendo Brujería Bueno Pero Pero la tipa pegaba Porque tenía un espíritu De adivinación Pero al reprenderle El espíritu De adivinación Imagínate tú Que tú vayas Y te sientes ahí Y te digan Mira este Dios te va a dar El hijo Que tanto tú quieres Yo tengo tres Por si acaso Comenzó a fallar Todo Entonces Se enojaron Los que tenían Ese negocio Y mandaron a Pablo A meterlo A la cárcel De más adentro Cuando tú Te das la historia Profunda Porque esa historia Eso es para durar Nosotros una noche Entera Solo estudiando Esa historia Esa historia Profunda Te dice Que en esa época Específica En la que está Pasando eso Habían agarrado Hijos De unas mujeres Que siempre estaban En el templo Orando Y muchas de ellas Eran viudas Madres solteras Y habían determinado Agarrar los hijos De esas mujeres Y matarlo a todos Y decía Esas mujeres No tienen como Mantener a esos hijos Esos hijos Son unos miserables Unos mendigos El gobierno No los quiere mantener Y lo metieron En la cárcel Lo acusaron De algo Que no hicieron Ninguno Y a propósito Lo llevaron A la cárcel De más adentro Que en 24 horas Había que matarte Y la Biblia dice Que ahora a Pablo Le dan unos latigazos Sin hacer nada A mí me parece Que él dice Pero que yo he hecho A quien yo ofendí Yo lo que reprendí Fue un demonio Yo soy cristiano Señores Yo no me metí En problema Y dice que lo metieron En la cárcel De más adentro Y los azotaron Mucho Y cuando lo azotaron Ahí adentro Están listos Todos para ser Asesinados Por la mañana Está Pablo Está el compañero De Pablo Y están los hijos De unas mujeres De Dios De oración Que se lo querían matar Porque ellas no tenían Cómo mantenerlo Y dice que está Todo listo Pero Pablo Es un empleado Del reino Pablo Es un apóstol Que quiere ser usado Y para ser usado Y entrar en el reino Es necesario Que a través De muchas pruebas Y tribulaciones Ahí hay como cinco cosas Funcionando Difícil de entender Número uno Ahí hay mujeres Que Dios le prometió En Isaías Yo salvaré tus hijos Ahí hay mujeres Que Dios le dijo Tu pleito Yo lo defenderé Y tus hijos son míos Así que esas mujeres Están orando Día y noche Diciendo Dios mío Me metieron mis hijos Presos en Filipo Lo van a matar Y ellos no han hecho nada Cuando Dios dijo Vamos a mandar Una señal de V La ve a quien Tenemos disponible Que vaya a sacarlo No hay nadie Entonces dijo Haz que me metan Un ungido mío Preso ahí adentro No es que él haya hecho nada Es que yo no tengo opciones Yo necesito Salvarlo Creo que usted me está entendiendo Los hijos De mis mujeres De Dios Que están ahí Entonces Meten a Pablo preso Lo insultan Lo dan por muerto Lo llevan a la cárcel De más adentro Y cuando está ahí adentro Tirado Pablo comienza a cantar Y comienza a entonar cántico Y la Biblia dice Que mientras están entonando cántico Viene un terremoto Viene un terremoto En la cárcel Cuando viene el terremoto En la cárcel Las paredes se mueven Y dice Despertando el cancelero El tipo estaba dormido Se iba a matar ¿Por qué se iba a matar? Porque hay una ley Que dice Que si tú dejas escapar Un preso Tú pagas con tu vida Por eso Cuando Pedro se escapa Mataron al tipo Que cuidó la cárcel Esa noche Dice la Biblia Así que el tipo dijo Bueno Un terremoto Están todos fuera Yo me voy a morir Como quiera Y cuando se va a matar Pablo grite de allá adentro No te hagas daño Ven que estamos todos aquí Cuando el tipo llega Encuentra a Pablo Encuentra al compañero de Pablo Encuentra a todos los demás Que van a ser muertos Y el tipo se tira de rodillas Y dice ¿Qué hay que hacer Para yo ser salvo? Porque yo nunca había visto algo Como lo que estoy viendo Pablo dice Quiere que el Señor es Jesucristo Y será salvo tú y tu casa Soltaron a Pablo Pero se convirtieron Todos los hijos de las mujeres No creo que usted me está oyendo Todos los hijos De las mujeres Que estuvieron clamando Por ellos allá adentro Dios envió a Pablo Fue a salvarle la vida A esa gente Salvo el carcelero Salvo todos los presos Salvo prácticamente La cárcel entera Y el carcelero Por estar en el lugar correcto El día correcto Fue salvo él Y su casa entera Porque un empleado Del cielo dijo Enme aquí Envíeme a mí Lo que pasa Que en el 2020 Envíeme a mí Que usted quiere Que lo envíen A los Rizor A predicarle A Punta Cana Le vengo a decir A gente que está aquí Mi pregunta es la siguiente El que metió a Pablo En la cárcel Es un enemigo O un amigo El que metió a Pablo En la cárcel Fue utilizado Por un plan Élite Para salvar Más de 200 personas Entonces ¿Qué dice Pablo Cuando entiende Todo eso? Ahora usted va a entender El famoso Primera de Corintios 2.6 Porque era difícil Entenderlo antes Pablo dice Sin embargo Hablamos sabiduría Entre los que han Alcanzado madurez Y sabiduría No de este siglo Ni de los príncipes De este siglo Que perecen Hablamos Sabiduría De Dios En misterio La sabiduría Oculta La cual Dios Predestinó Antes de los siglos Para nuestra gloria La que ninguno De los príncipes De este siglo Conoció Porque si La hubieran Conocido Nunca Habrían Crucificado Al Señor De gloria Sabes lo que Pablo Está diciendo Cuando estaban Crucificando Al maestro Los príncipes De este siglo Creían Que se estaban Saliendo con la suya Me parece Verlo Bulándose Te estamos Matando Tú no di que Que eres el Mesías Sálvate Tú no eres el Mesías Baja de ahí Y Pablo dice Si ellos supieran Lo que están haciendo Jamás Crucifican Al Mesías Lo que Pablo Está diciendo El cielo dijo Necesito gente De la cuadra ruda Ellos La mayoría Cuando trabajan No se les da El plano De lo que están Haciendo Por eso ellos Son malos Por naturaleza Son Hacen su asunto Con ímpetu Te quieren hundir Como del lugar Te quieren sembrar En tierra Como del lugar Pero si eres luz Nadie te va a poder hundir Si eres hijo de luz Si tú todavía estás de pie El día de hoy Es que Dios Tiene planes grandes Contigo Tú lo que tienes Que llenarte De sabiduría Y saber Cómo operar Cómo conducirte En esta tierra Para que sepas Que la mayoría De los obstáculos No son otra cosa Sino entrada Al mundo espiritual Obviamente Cada obstáculo Es una escuela Hay una clase Que aprender En esa dimensión Si tú no la aprendes Te la van a repetir Probablemente Te la ponen Un poco más fuerte Hasta que La aprenda Y mientras La ponen más fuerte Parece malo Mandando fuego Matando gente Matando primogénito En Egipto Parece malo Pero no es otra cosa Que si no empujando Los hijos de luz A que despierten A su propósito De vida Porque Hay un tema Que me tiembla Las manos Para poder darlo Aquí Estoy orando A ver si el domingo Puedo hablar de eso Algo que se llama Tikun Olam Es una reparación Global Que requiere la tierra Escuchen Cada quien Está enfrentando Un Tikun personal Hay cosas personales Que te tocan Es como cuando Te entra el sueldo A los que trabajan Así en compañía Te entra un sueldo Mandan alguno Al Medicare Mandan otro Al Tax Al Federal Tax Mandan otro Para allá Un asunto Que Social Security Y te dan el resto La vida Del ser humano En la tierra Le sacan Esto es Tu aporte personal A esta vida Pero esto Cuando lo hace Tienen que tener cuidado Porque esto aporte Global a la tierra Por eso Cuando Adán peca Un solo peca Y la tierra entera Recibe el efecto Por eso Dios le dice A Abraham En tu simiente Serán benditas Todas las familias De la tierra Pero yo soy solo Eso crees tú Tu vida está conectada Con todo el universo Tú le puedes aportar O restar O restar A todo el universo Por eso es que Cuando Abraham Toma Agar Y trae a Ismael A la tierra No Ismael el nuestro Este es bueno Aquel Cuando trae Ismael A la tierra Que de ahí viene El mundo árabe Y ya tú sabes Todo lo que ha pasado Esa vueltica De un solo Le trajo consecuencia Al globo terráqueo entero O sea lo que te estoy diciendo Es Hay algo que se llama Tikunolan Que tiene que ver Un aporte Que yo hago De manera particular Reparando Una situación Una transgresión general Que hay en la tierra Y tu aporte Solamente funciona Y es válido Cuando tú andas Exactamente En el diseño Que Dios puso para ti Por eso es que Hay ángeles Que están desesperados Guiándote Están empujándote Haciendo cosas Que a veces Te parecen mal Es como diciendo Hace muchos meses Te están sacando Del Medicare Pero tú no estás aportando Nada Al federal tax Hay gente Que hace años No aporta Una chispita De luz Al universo Porque sus acciones Están entenebrecidas Y Dios Va a buscar la manera De llamar tu atención Si o si Para que tú puedas Aportar a la vida Hay gente Que al revés Están aportando Del lado contrario Con su odio Con su amargura Con su mentira Con su bajeza espiritual Y Dios Va a llamar tu atención Por eso hay gente Que si tiene que caer preso Hay gente que va a caer preso Oiga lo que le estoy diciendo Hay gente que va a caer preso Y después usted va a decir El pastor lo dijo Tienen que caer preso Porque Dios necesita Repararlo Humillarlo Hacerlo entender Para que pueda Levantarse Con una conciencia Lúcida Y poder aportarle a la vida No llegue hasta un extremo No deje que Dios Te atrinchere Porque ya Pablo lo dijo Dura cosa Es caer En las manos Del Dios vivo Hazlo por tu propia cuenta No salga a la calle Sin decir Dirígeme Ayúdame a aportar A la vida A la humanidad Yo quiero ser salto Yo quiero ser luz Guía mis pasos ¿Cuántos pueden adorar a Dios? No sea egoísta Con esto cierro Una falla En la estructura De tu diseño Tú podrías dañar Generaciones enteras ¿Cómo así? ¿Te imaginas tú Lo que te acabo de decir Que Que Jacob No logre dar con Lea Y Lea no le para A Rubén Matan a José Y se va A la simiente santa De la tierra No hay Mesías No hay Salvador Quiere decir Todo el mundo Tiene que estar En la posición correcta Es lo mismo Cada paso Cada paso Requiere una conexión Porque una sola vueltica Por ejemplo En un En una bajada De esa de West Palm Beach Que yo daba No fueron tres veces Ni cuatro En la que yo escuchaba Una voz que me decía Tú estás loco Devuélvete para tu casa Olvídate de eso Es lejos La gente no llega Y no hay nada que hacer Una vuelta Una voz de esa Que yo escuchara Y me hubiese devuelto Quizás no hay mucho Aquí deben haber Por lo menos dos personas Que desde que comenzó Esta casa Su vida fue dimensionada Totalmente Si alguien No se dispone Cumplir la asignación Se pudo haber Alterado Un montón de cosas Se pudo haber Alterado Un montón de cosas Esa es la razón Por la que te digo En este nuevo año Cronos Que empezó No te desconectes De los planes espirituales Avance en tu vida social Pero no te desconectes De tu asignación Enfócate en saber Que Dios te trajo Algo a la tierra Trabaja Báñate en la piscina Que quieras En la playa Que quieras Comparte con tus amigos A deporte Viaja Pero no te desconectes De tu condición espiritual Porque cuando te desconectes Si Dios tiene planes contigo Va a llamar tu atención Y va a haber Un Dios diciendo Yo aflijo Aunque no quiero Y se te va a levantar Y te va a comenzar A reprender el demonio Y buscar pastores Que echen aceite En todos lados Y lo que va Ese aceite Úsalo para freír plátano Porque ese aceite No te va a funcionar Porque estás dando Cosas contra el aguijón No sé si me está oyendo Te vas a enfrentar A algo Que tú no lo puedes vencer O sea El Señor le dice Saulo Saulo Stop No me sigas persiguiendo Tú no me vas a parar Por eso le di un estrellón Que Pablo andaba doblado Estoy ciego No veo Pero cómo va a ver Si tú lo que me estás haciendo La vida imposible Yo no te quiero poner ciego Ahorita dicen Wow Pero Dios Mata gente Pone gente ciego Yo aflijo Pero no quiero hacerlo Así que te tengo que poner ciego Porque te estás yendo En contra de mi diseño Y yo le digo a usted Como su maestro Estudia Súperate Pero no te desconecte De tu vida espiritual Canta Predica Enseña Sirve Limpia Goza Haz algo Para el reino Y no pares Descubre Ora Ayune Y si Dios te habla De algo Y te dirige Y te dice Que tú tienes que hacer algo Y usted me lo dice a mí Yo no lo entiendo Váyase a otra iglesia Para que un pastor te entienda Pero no deje de hacer La voluntad de Dios Porque de ahí Depende tu vida Tú podrías Haber venido de la tierra Solo a eso Y todos los demás Dicen Busque el reino De Dios Y las demás cosas Te serán añadidas He visto gente Que por acercarse a Dios Se le abrieron Las puertas económicas Se le abrieron Las puertas de paz Pueden dormir tranquilos Tienen gozo Tienen amistades Pueden disfrutar En familia Pero tuvieron que Venir a la fuente Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Todo lo demás Se te va a añadir Póngase de pie Por favor Conmigo en esta noche Su nombre sea la gloria Aleluya Levante sus manos Por favor Dios Activa conciencia divina Activa conciencia divina Eleva el nivel De discernimiento En tus hijos Declaro discernimiento Para hacer lo correcto Declaro dirección Divina Voluntad Para caminar Por senderos Correctos Que tu espíritu Tu ruaj El ruaj De Hashem Dirija nuestros pasos Declaramos Que somos dirigidos Por Dios Él nos guía A toda verdad Él dirige Nuestros pasos Él nos conecta Con las personas Correctas Con los trabajos Correctos Con los ambientes Correctos Tú no nos quieres Afligir Tú no nos quieres Afligir Tú no quieres Hacerle daño A la humanidad Tú no quieres Hacerlo Cuando tienes Que hacerlo Es para hacernos Entender Yo declaro Que tus hijos Son brillantes Y pueden Entenderte Sin que venga Juicio Declaro Declaro Que tú avanzas Sin que la mano La mano violenta De Dios Venga en tu conta Declaro Que tú entiendes El diseño Declaro Que tú entiendes El propósito Tú eres bueno Para discernir Los tiempos Eres capaz De discernir El ambiente Correcto Eres capaz De ser dirigido Por el creador Le hablo A tu espíritu Y le hablo A tu entendimiento Declaro Que se descarga El software De la voluntad Perfecta De Dios Tú sales Hoy de aquí Dirigido Por la voluntad De Dios Tú amaneces Con un deseo De cumplir La voluntad De Dios A ti te entra Una pasión Por cumplir La voluntad De Dios Tú te sueñas Con la voluntad De Dios Tú te chocas Con la voluntad De Dios Tú te encuentras Con la voluntad De Dios Toda frialtad Señor Que ha entrado De tus hijos Sácala Toda distorsión Todo espíritu Que lo quiere dirigir Por caminos Incorrectos Quítalo del medio Señor Rompe todo diseño De las tinieblas Rompe todo vínculo De oscuridad Rompe toda brujería Rechazamos toda brujería Lanzada Rechazamos toda Maldición lanzada Rechazamos todo Pronóstico contrario Anulamos todo Decreto contrario Que nos quiere llevar A hacer lo que No tenemos que hacer Reprendemos Toda voz De las tinieblas Nuestra contra Yo declaro vida Salud Victoria Discernimiento Capacidad Sabiduría Inteligencia Inteligencia espiritual Para entender Los diseños Ayúdame Señor A ser como Masías Era capaz De saber Que Judas Lo iba a entregar No cambió con él Le dijo amigo Me entregas Nunca lo trató Indiferente Él conocía el diseño Él sabía Que Pedro Se iba a apartar Y le entregó Un apostolado De alto calibre Él sabía Las altas Y las bajas Y seguía operando Ayúdanos Declaro que esa revelación Viene sobre nosotros Viene sobre nosotros Viene la revelación De Masías Sobre nosotros Somos capaces De asimilar De entender De comprender El diseño No solo Lo que estamos aquí Lo que están viendo A través de la internet Una unción Los arropa Un discernimiento Los arropa Una gloria Los arropa Una dirección divina Del creador Los arropa En el nombre De Yeshua Aleluya Aleluya En el nombre del Señor Estamos escondidos en ti Pertenecemos a ti Ningún mal Nos puede tocar Tú nos esconde En tu presencia Libra a mis hijos En las naciones De todas Echanzas del maligno Queda quebrantada Todas Echanzas del maligno Todo plan Satánico Oculto Que no sea Un plan divino Queda deshecho Queda reprendido Queda anulado Confunde el consejo De Aitofel Y tu dirección Nos arropa Estamos listos Para enfrentar Lo que venga Para avanzar En el reino Para caminar En revelación Para caminar En tu voluntad En el nombre De Yeshua Así lo declaramos Declaro éxito En la vida De tus hijos Éxito En sus empresas Éxito En sus vidas Que sus hijos Crezcan con éxito En sus vidas En sus vidas En sus vidas Gracias.